Y durante el 2016 la PGN ha recuperado a favor del Estado más de 900 millones. Los mayores montos corresponden a intervenciones hechas por la SAT. El acompañamiento que ha brindado PGN en más de 12 procesos judiciales de enero a la fecha ha permitido la recuperación de más de 900 millones de quetzales a favor del Estado por casos relacionados a defraudación tributaria y aduanera. De esa cifra, 5 millones corresponden a diversos entes comerciales y el resto de dinero por intervenciones realizadas por SAT. Llevamos aproximadamente 5 millones de quetzales los recuperados en sentencias o en procesos terminados de PGN. Eso es los procesos normales, diríamos así. Los mediáticos, como le hemos denominado, han sido estos casos, aunque no nos toman en cuenta nosotros, pero sí somos parte del proceso y además de ello, la parte más importante, porque nosotros somos los que recuperamos para el Estado esos montos, tomando en cuenta esos montos, ya se lleva más de 900 millones de quetzales. Vela establece que tienen una cartera de 5.500 expedientes. 1.900 de ellos han iniciado un proceso judicial. Durante 2015, 545 casos llegaron a debate oral y público, lo que permitió la recuperación de 24.2 millones de quetzales. Chau! Chau! Chau!